ok voy a tratar de hacerlo en este vídeo del canino inferior en una sola en un solo vídeo tratar de hacerlo lo más rápido posible y a estas alturas ahorita ya tienes que empezar a hacerlo más rápido si ves que te estás batallando al terminar esta pieza te siguen saliendo igual de feos te recomiendo que te regreses al principio y empieces otra vez con el central superior central inferior canino y hasta éste sí para que se tenga más fácil al final la cámara toma tengo todo ok previamente ya tenemos el cubito de 8 por 10 por 33 que es lo que mide el el carino inferior aquí este ya lo había preparado y pues ya ya tengo varios cubitos cortados y aquí le puse 4.3 es el canino inferior y ahí está la cara vestibular tenemos la cara distal la cara mesial la cara lingual ok ya está previamente cortado todo esto ok vamos a hacer el paso 1 paso 1 como bien en el manual si vamos a marcar los todas las caras todos estos si un milímetro un milímetro 5.5 7 milímetros o sea que sería de aquí a acá serían 5 de aquí a acá serían 6.5 ok 4.3 todos esos ya te los debes de saber ya debes de saber más o menos cómo hacerlo ok ok voy a marcar rapidito y voy a hacer los cortes todo rápido lo más rápido posible para que salga de una sola intención este diente ok 4.5 y 2.5 por el borde incisal y nos va a quedar ahí un borde incisal de un milímetro que es la punta de la cúspide y nos va a quedar ahí un bordecito de un milímetro que es la punta de la cúspide ok sería más o menos aquí voy a remarcar bien estos rayitos para que no se me pierda ok nos queda un milímetro si si se alcanzan a ver si hay poquitos se alcanzan a ver ok bien por distal 4 por distal 4 y luego abajo de eso dice 2.5 entonces 4 más 2.5 son 6.5 tenemos esos rayitas ok por mesial dice 3 y luego cuál otro sigue 3 y luego dice 2 entonces 3 más 2 igual a 5 va todas estas rayitas las marcamos bien que no se nos vayan a perder y a un milímetro adentro del cuello con el vernier difícilmente vas a marcar bien ese milímetro yo lo hago al tanteo porque traigo como un vernier en los ojos a mí me operaron ahí en Houston para que pudiera hacer eso se crean es una broma ok bien ahí marqué esas rayitas y bueno de arriba del borde así encisar ok un lado y del otro si está marcado si está marcado el paso 1 por vestibular ok lo mismo lo voy a marcar por palatino porque vamos a cortar de un lado hasta el otro se acuerdan que les digo que yo soy bien desesperado que trabajo muy rápido obviamente porque el tiempo es importantísimo aquí con nosotros entonces voy a calentar la la cuchilla para irnos más rápido caliento la cuchilla y derrito esta parte de aquí todo esto todo me lo llevo no me quiero tardar mucho ok limpio la cuchilla otro lado igual vámonos rápido todo esto voy a hacer un lado y derrito todo lo mismo todo lo mismo y derrito y derrito todo lo mismo si, se ve más o menos, si, paso uno, faltan estos de aquí abajo, estos, si, igual, con la misma, espero hacerlo despacio, entonces lo estoy haciendo rápido, parto porque ya me quiero ir a mi casa, estoy trabajando en el consultorio desde bien temprano, no, ya estoy fastidiado, ok, ahí más o menos, tenemos que hacer los cortes lo más recto posible, ahora se acuerdan del que les decía yo de los instrumentos alternativos, aquí tengo este que parece del penal, es una, es una, la navaja de una, de alguna sacapuntas, esto me hace, me ayuda a hacer estos cortes rectos, un chorro de filo, y si se llena de cera, lo limpio con el mechero, caliento la, la navaja, lo puedo limpiar fácilmente, y miren, como por arte de magia, nos hace cortes limpios, limpios y rectos, ok, limpio la cuchilla, ok, ahí está el paso 1, se me hace que no va a quedar en un solo video, yo creo que si voy a tener que hacer los dos, ok, ahí está el paso 1, si, se ve bien, vamos al paso 2, ok, listo, es de mesial, el paso 2 siempre está marcado en el manual, por mesial, si, entonces es ok, ponemos aquí, es 6 por vestibular, ok, bueno, aquí en el 6, el vernier, y en vestibular, marco un puntito, aquí en el bordecito, si, si me voy para acá, si te fijas, se va bajando, no me interesa eso, porque la rayita tiene que estar aquí, entonces, marco un puntito, y ese puntito, lo vuelvo a marcar, ya recto, con la cuchilla, si, por vestibular mide 6, y por lingual, mide 9, desde el borde incisal hasta abajo, vamos hasta el 9, hacemos lo mismo, aparte tendremos rebajado la punta de la cúspida, ok, marco el puntito, y con la cuchilla, marco la rayita, si, bien, ahora por, la cúspida, bordes incisales, 4.5, que es el que se va a unir a los 6 milímetros, entonces voy a medir 4.5, en vestibular, ok, aquí está esa rayita, y el otro es 3.5, ok, marco 3.5, y nos queda, en el bordecito 2 milímetros, ok, si, están esas dos rayitas, bien, la de vestibular, lo unimos con vestibular, ¿sí? ¿sí? y la de lingual, la unimos con lingual, ¿sí? ok, nos llevamos todo eso, vuelvo a usar la misma cuchilla fea esta, del penal, ¿sí? y nos llevamos todo eso, muy bien, ¿sí ves? corte recto, de un lado hasta el otro, ok, ahora por el otro lado también, que salga aquí vestibular, ya hice el del lingual, la voy a vestibular, ¿sí? recto, si lo ves, por mesial, ahí está, el paso 2, ok, ok, ahora si te fijas, tiene la forma bien cuadrada, bien fea, bien horrible, no lo puedes dejar así, tenemos que hacer, el paso 3, otra vez, el paso 3, visto desde arriba, visto desde incisal, ¿sí? lo vamos a poner, vestibular por vestibular, lingual, lingual, distal hacia donde está distal, y mesial hacia donde está mesial, ¿sí? ok, bien, marcamos todos los puntos, 2.5, 2.5, ¿te lo ves? aquí están los 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 4, 4, 4, 4, 4, marcamos esas 8 rayitas, ¿dónde está el barnier? ok, 2.5, en vestibular y palatino, lo marcamos a nivel del cuello, que es la parte del diente, donde no hemos rebajado, y la raíz, entonces lo bajamos en el cuello, 2.5 y 2.5, ¿sí? 4 milímetros, en las caras interproximales, por vestibular, por mesial, en distal, hacia palatino, y hacia, y hacia el ingual, por el otro lado, y esas marquitas, que tenemos, las subimos, hasta el orden incisal, ¿sí? ahí tenemos 2, acabo de marcar 2, por el otro lado, tenemos las otras 2, por el diente proximal, estas otras 2, ok, en la cara lingual, voy a marcar las 2, que había marcado antes, en el cuello, las subo hasta el borde incisal, y por vestibular, también las marco, ok, bien, ¿sí? entonces, si lo vemos de arriba, ahí se ven esas rayitas, ok, vamos a unir, una rayita, con la otra, en un corte recto, ¿sí? ahí se alcanza, bien, lo unimos, en un corte recto, lo más derechito posible, en un corte recto, hasta el cuello, y no te pases, hasta la raíz, nada más, hasta el cuello, más o menos, ok, me agarro este otro, esta cuchilla, que estoy usando, no es precisamente, no la venden, en los depósitos dentales, pues esta, tengo años usándola, esta la venden, donde hay cosas, como para modelar, cosas como de, de manualidades, como para hacer, con, con plastilina, o no sé, o con, que hacen como figuras de porcelana, o sea, con, o con barro, esta cuchilla, esta se usa mucho para eso, si la ves, que trae como una cobertura, aquí, una protección de, de metal, y luego trae el mango de madera, y lo trae igual, además aquí está la marca, ok, si la pueden conseguir, está bien, si no, usan la cuchilla, la que es la que siempre usamos aquí, en odonto, yo, a mí me gusta usarla a esta, porque tiene mucho filo, y está chiquita, si usamos instrumentos, que están así chiquitos, nos permite hacer cortes, más chiquitos, más precisos, ok, si, alcanza a ver, ok, ahí se alcanza a ver, muy bien el paso 3, hasta el cuello, si la ves, ok, entonces ya la pieza, ya empieza a tener más forma de diente, ok, vámonos con los detallitos, una vez, antes de pasarnos a, a, a la raíz, hacer el paso 4, el paso 5, empiezo a dar, formita aquí, al, al, al diente, entonces, hago las, los surquitos, donde va el, el cíngulo, que apenas se marca en esta pieza, hay que estar limpiando constantemente la cuchilla, si te fijas, se va llenando de cera, si, entonces lo que vamos a hacer es calentarla, y le quitas la, la cera, te vas a estar quemando a cada rato, no pasa nada, sin miedo, ok, ahí más o menos se empieza a tener, formita, el cíngulo, si, bueno, entonces, empezamos a redondear todos los bordecitos, y le seguimos dando aquí, la, la, la forma al cíngulo, ok, recuerdan la, en teoría, supongo que ya lo vieron, la forma, de esta pieza, bueno, que esta es más alargada, que el canino superior, el canino superior, está un poquito más grande, esta pieza lo que tiene es que es, está más, más, más larga, y, aparte, la pieza está, está como que más delgada, si recuerdan, el cubo del superior era 9x9x32, y esta es 8x10x33, entonces, la pieza es más, más angosta, mesiodistalmente, más delgadita, y, este, y más larga, si, y si la estamos viendo por, por entre proximal, pues mide 10, entonces es más ancho que el superior, o sea, porque está, la, la pieza está más, más delgadita, si, ok, y ahí empieza a tener más o menos la forma, si, ok, todavía le faltan detalles, pero bueno, ahí se ve, más o menos bien, si, ok, vámonos al paso 4, y luego al 5, rapidito, de una vez, ok, paso 4, lo ponemos desde vestibular, lo ponemos en vestibular, y mide 2 y 2, en el lápice, vamos a marcar 2, 2 milímetros, yo los había marcado, ok, 2 y 2, y en esas rayitas, este 2 y 2, lo vamos a llevar hasta el cuello, donde habíamos rebajado un milímetro, lo vamos a llevar todo eso, si, vamos a, llevarnos todo, todo eso, al otro lado igual, 2 milímetros, hasta el cuello, 2 milímetros, hasta el cuello, si, si se alcanzaron a ver ahí, ok, desesperado, voy a calentar la, la cuchilla, y voy a dejar que, que el calor, haga todo, más rápido, ahora, hablando del calor, no se les vaya a ocurrir, dejar los dientes, en un lugar, donde haga mucho calor, ya vienen los calores fuertes, aquí en Victoria, arriba de 45 grados, si te descuidas, si dejas tus dientes, en la ventana de tu casa, es probable, que en un par de horas, ya no tengas dientes, te vas a encontrar, con todo derretido, entonces, de preferencia, guárdenlos, en un lugar fresco, y donde no se les vaya a perder, yo les recomiendo, que lo guarden, en, en el refrigerador, no en el congelador, en el refrigerador, cuando, si lo, si lo guardas en el congelador, cuando lo saques, va a tener ahí, como que un, un golpe térmico, entonces, si lo tienes en el congelador, y están muy fríos, al sacarlos al, al, al calor de aquí, de Victoria, se te puede derretir, es muy común, les ha pasado a varios, de mis alumnos, que, el diente se, digo, los dientes se, se quiebran, al tener ese golpe ahí, por la diferencia, de temperatura, entonces, guardan lo mejor, en el refrigerador, o, en una parte de tu casa, donde esté fresco, los guardas en un botecito, una cajita chiquita, normalmente, pongo como ejemplo, las, las cajitas de, de mentas, hay unas, como las, las Altoids, pero, que son más chiquitas, este, pero que se llaman, Usher, algo así, no, no, no recuerdo, las venden en el Oxxo, son más chiquitas, o la otra, es que también, eh, con esos del, las cajitas, que vienen de, como de huevo kinder, el, el, el botecito este, el huevito amarillo, que viene adentro, ahí caben perfectamente, los nueve dientes, muy justos, pero caben, entonces, velo guardando ahí, porque al final, del semestre, te los voy a pedir, ok, ahí va más o menos, según yo, lo estaba haciendo así, para no tardarme, pero pues me tardé un chorro, yo creo que porque estoy platicando, ok, ahí va más rápido, si les haces, si sabe esto, ok, ya casi, ya casi, acá no medio feíto, que quede lo más recto posible, siempre, que no batalles, y si te queda recto, cuadrado, al final, nada más quitas, el exceso de material, o sea, redondeas, y te va a quedar bien bonito, les repito, si vas en este punto, si estás en esta pieza, y todavía te quedan bien horribles, te recomiendo, que te regreses a los primeros, y los vuelvas a modelar, los que siguen después de esto, son los premulares, y esos traen mucho detalle, entonces, vas a batallar mucho, si no has logrado, dominarlo, si, ok, ahí está el paso 4, si, ok, ahora si el paso 5, listo desde inicial, ok, dice 2.5, 2.5 en el borde incisal, entonces, voy a poner, digo, en el borde del apical, 2.5, por un lado, 2.5 por el otro, ese 2.5 se va a unir a una línea en vestibular, a 7 milímetros, y en palatino, perdón, en lingual, a 6 milímetros, ok, tenemos entonces esta rayita, la vamos a unir con esta otra de acá, y ahí se ven esas rayitas, ok, nos llevamos, 1, 1, 2, 2, vámonos, ok, bien, ahí la raíz, está bien cuadrada, tenemos que redondear todo eso, entonces, vamos a quitar estos ángulos, para que ya no quede tan redondo, ok, que nos vamos a estar viendo en las clases, por lo pronto, ahí en línea, en, en, esto era del Teams, de, en el programa, en la plataforma, la cosa esa, el grupo A los miércoles, y el grupo B el lunes, este lunes pasado, no me pude conectar, no supe por qué, estoy medio menso todavía, pero bueno, el próximo lunes, y ya nos vamos a ver ahí, realmente es nada más, para estar dando instrucciones, ver cómo, cómo va, que me hagan las preguntas, hay que estar registrando asistencia, tanto de ustedes, como mía, entonces, de esa manera, ahí, ahí nos vamos a ver, y este, para ponernos bien de acuerdo, cómo, cómo le vamos a estar haciendo, si, ok, ahí está el paso 4, y el paso 5, y ya estoy redondeando la raíz, si, te fijas, todavía tiene forma muy, está muy cuadrada, entonces, lo que estoy haciendo ahorita, estoy redondeando todos esos, todos esos cortes, que se ven, quiero que se vea, un poquito más real, si, ok, ya vieron en esta pieza, esta pieza en teoría, no sé si lo vieron, pero, esta pieza, es común, que la raíz se bifurca, se acuerdan, que hemos estado haciendo, una ranurita aquí, en, en, en interproximal, de las piezas, bueno, aquí en esta, lo marcamos un poquitito más, en esta pieza, si se marca mucho, es común, que, a nivel, del tercio apical, de esta pieza, se bifurca, si, es, es común, este, algunas veces, hasta se trifurca, podemos encontrar hasta, tres, tres ápices, entonces, aquí, más o menos, como al final, de la raíz, sale una para un lado, otra para otro, y otro piquito, por otro lado, entonces, puede llegar a pasar eso, porque, si te fijas, la pieza, está, muy aplanada, mesiodistalmente, entonces, ahí, imagínate, como si fuera, una, una manguera, al estar tan aplanada, la manguera, este, parece, como si se fuera, a, a separar, no, o sea, de que, este, como te lo explico, si, como si se fuera, a separar, pues, entonces, aquí, esta rayita, algunas veces, lo que pasa, también, es como se bifurca, o se trifurca, la raíz, podemos encontrar, que el conducto radicular, de esta pieza, pues, podemos encontrar, dos, o hasta tres conductos, y que al momento, de estar trabajando, por ejemplo, si estás haciendo, una endodoncia, al estar instrumentando, te vas, te vas, este, llevando el exceso, y de dentina, y pues, atraviesas todo, y te queda, te queda solo un conducto amplio, pero, pues, puedes, puedes batallarle ahí, o sea, al principio, ahí va, ahí va, más o menos, si lo notas, está quedando bastante, bastante decente, ok, voy a hacer la renorita, al otro lado, ok, algo que no me gusta hacer, los videos estos, es que no, no hay preguntas, o sea, no me están preguntando, entonces, no, 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 no estoy, este, aclarando dudas, es lo malo de esto, es por eso, que les digo, que nos veamos, en los, a la hora de clase, en, la cosa, esto es lo del team, para aclarar esas preguntas, ahora, también, lo que puedes hacer, es preguntarme, deja aquí en la, ahí en la cosa esa, de los comentarios, aquí abajo, deja ahí tu pregunta, si, si tu duda es muy, o sea, si tienes una, la pregunta es muy buena, pues, igual ya está, un video, o sea, de que explicando, o, o lo que sea, o mínimo, les voy a responder con texto, ¿no? Entonces, este, pregúntenme todo lo que sea, porque, eh, en línea, esto que estamos haciendo, es un poco complicado, porque, si necesitan estarlo viendo, eh, como estamos trabajando, uy, ya llevo el video larguísimo, lo hubiera hecho en dos partes, pero bueno, ya voy a terminar, ya voy a terminar, ahora sí, ya mero, ya mero, ya mero, ya mero, ya mero, ya mero, ok, ahí está, feíto, pero bueno, feíllo, pero ya tiene las, las dimensiones de un, de un, de un canino, ¿sí? Este, ya lo que sigue es, pulirlo, se acuerdan que les digo que sacan un cepillo, bueno, ahora sirve que, si están en su casa, pues, ahora sí ya pueden, sí ya pueden tener el material completo, no, no bañes a poco, ni modo, ni modo que me digas que no tienes un cepillo, de dientes viejo ahí en tu casa, ok, ahí, más o menos, ok, ahora con la, con la media, pulo, voy borrando ahí los tallones que pueda tener, el cuello se ve más o menos marcado, ahí sin querer lo fui marcando cada vez, si ves que le falta, que esté bien definido el cuello, lo vuelves a marcar, pero bueno, ahí está bastante, bastante bien este diente, ok, ahora, quiero compararlo con, con el canino, el canino superior, ¿sí? ¿sí ven la, la diferencia? déjame que cambie la toma, ya para terminar este video, ok, si ves la, cómo está, de diferente, el, o sea, el grueso, de las coronas, el canino superior, es este, se alcanza a ver un poquito más, más amplio, mesiodistalmente, y el inferior, es más delgado, bueno, ahí en tu casa lo puedes notar, este es el superior, y este es el inferior, si ves, ¿dónde están? el brazo distal, es más largo, entonces, estas piezas más o menos, articulan así, incluyen así, ok, era lo que quería enseñarte, ok, bien, salió el video más o menos largo, pero bueno, quedó de una, de una sola intención, un solo video, este, con estos, se van a entretener un ratito, la próxima semana, subo, premolares, para el segundo parcial, la segunda revisión, les voy a pedir, que tengan, hasta, primer premolar inferior, se van a hacer, central inferior, carino superior, carino inferior, primer premolar superior, y primer premolar inferior, van a ser cinco piezas, bastantitas, pero, si se puede, si de hecho, si, lo van a tener que poder, este, pero bueno, ahorita por lo pronto, estos dos caninos, y la próxima semana, vemos los premolares, y la próxima semana, y la próxima semana, y la próxima semana,